Marcos, ¿cómo estás? Muy buenas noches y gracias por atenderme unos minutos a estas horas de la noche en los Intocables. Enhorabuena ante todo por vuestra información. Muy buenas noches, Eurico. Muchas gracias. Es un placer, como siempre, acompañaros y con muchas ganas de comentar esta noticia que, desde luego, tiene bastante relevancia, aunque hay algunos medios nacionales dispuestos a soterrarla o a duchársela. Bueno, vamos a, nada, dos, tres pinceladas por otobate el tiempo que necesites, por supuesto. ¿Cuál es el contenido exactamente de esos audios, Marcos? ¿Qué se escucha ahí? Es una conversación que nos permite al 22 de diciembre de 2020, que versa entre Marco Antonio Navarro, el mediador, y Taizet Fuentes, que es el sobrino del famoso Itoverni, en el que el mediador blasona de trabajar para dos ministros del Gobierno de Pedro Sánchez. Son 50 minutos de grabación. Esta parte de la conversación ya estaba incluida en el informe policial, pero lo que hemos detectado en The Objective es una parte que no figura inicialmente en el informe, que ha sido descartada, alegando que, digamos, que concernía a miembros de la política activa cuya implicación se había podido demostrar en el caso. Y es concretamente en el momento en el que el señor Marco Antonio Navarro hace alusión al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y una llamada del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, con quien iba a reunirse supuestamente unos días después para encargarse de un asunto. Es especialmente relevante este archivo inédito porque Navarro, siempre según su versión, presuna además de que el número 3 del PSOE, de que Ábalos, le consideraba uno de sus hombres, uno de sus hombres de confianza en Canarias para todo tipo de gestiones. Entonces, lo que aporta este audio en términos informativos, en primer lugar, es que se acredita, por primera vez, que el mediador, nunca lo había dicho con anterioridad, pero blasonaba en derivados sus conversaciones de mantener una interlocución muy fluida con José Luis Ábalos, y en segundo lugar, que blasonaba también de mantener reuniones con el presidente de Canarias, el presidente socialista Ángel Víctor Torres. Y esta conversación, además, habría sido, digamos, descartada voluntariamente del informe policial, que sí que recoge los otros 50 minutos del audio, pero que ha optado, pues bueno, por cuestiones que competen a la Policía Nacional, ha optado por descartar justo ese polémico corte del audio que nosotros hemos rescatado ahora. Desde luego, todas las fuentes policiales que hemos consultado nos apuntan a que, sobre este caso, sobre el caso de Tito Berni, solo se ha conocido de un momento la punta del iceberg, y esto podría ser una pista de qué políticos y qué grandes dirigentes están también implicados en este trama. Oye, pregunta seria, además tengo un subinspector de policía a mi derecha. ¿Quién descarta ese audio? Porque es que me está dejando, como diría un cursi de pasta de boniato, lo que me estás contando. Es absolutamente. En un principio, cuando nosotros estamos con este material, como podrás comprobar o como podrás comprender, no ha sido fácil, nos quedamos absolutamente ojipláticos y no dábamos crédito. Tuvimos que remitirnos este informe al sumario para cerciorarnos, en efecto, de que se trataba del mismo archivo, de que se trataba de la misma transcripción y que justo en ese polémico corte de un minuto, un minuto y medio, se había obviado apuntando en un breve corchete a que se hacía alusión a políticos en activo de la política canaria. No sé qué tendrá que haber, señor José Luis Ábalos, ex industria de transportes con la política canaria. Es cierto que en ese caso sí que es aplicable Ángel Víctor Torres, pero se había descartado por parte de la Policía Nacional en ese informe. Quiero pensar, Marcos, que... Sobre esto, don Eutico, podremos pensar lo que dijamos, podemos pensar muy mal, pero desde luego, evidentemente, lo que han querido es tener la máxima precaución e incluyo que habría habido también todo tipo de presiones para que algún tipo de material comprometido, si no estaba del todo acreditada la implicación de determinados actores en la cama, fuera omitido. Bueno, pero vamos a ver, pero eso es lo que quien tendrá que determinarlo será la autoridad judicial. Es decir, yo creo, vamos, con todos los respetos, porque yo a los jueces les tengo un respeto sacrosanto. Y a la policía también. Lo que pasa es que, como tú dices, ahora le preguntaré, por este hecho concreto, desde su experiencia policial, a Alfredo Perdiguero, cómo a veces funciona o puede funcionar este tipo de cosas. Pero me imagino que, creo que era una jueza, ¿no? Una juez la que estaba, si no recuerdo mal, instruyendo este caso. Tengo ahora mismo, perdona que te interrumpa, Eulico, tengo ahora mismo otra vez el sumario enfrente, lo tengo aquí abierto en PDF, y en referencia a este asunto, al porqué de la omisión en el sumario, a porqué se omite la referencia expresa a José Luis Ábalos, dicen los investigadores que existen serios indicios de que otros cargos políticos estarían ayudando y, a su vez, sirviéndose de la organización, pero no se ha podido ahondar hasta el momento en su papel en la trama investigada debido al alto volumen de material pendiente de análisis. Hablamos de 63 GB, casi 60.000 imágenes, 1.700 vídeos, es decir... Bueno, pues que se tomen el tiempo que necesiten para investigarlo, Marcos. Joder, Mercedes Sala ya le costó 12 años. Yo no quiero hacer de abogado del diablo, yo simplemente ni quito ni pongo reír. Yo me limito a leer lo que figura en el sumario y sobre... Por supuesto. Y evidentemente yo te acompaño en tus sospechas y te acompaño en tus análisis de que evidentemente esto no quita absolutamente. Oye, no te robo más minutos, Marcos. Una última y ahora abrimos aquí, además me interesa mucho la opinión de Perdiguero, que lleva, pues le contempla casi cuatro décadas como policía nacional en activo y sabe de esto. Yo esta película, yo que ya he doblado la cincuentena, yo esta película ya la he visto más veces, ¿por qué me recuerda a mí el presunto, vamos a dejarlo, el presunto papel de Ábalos al papel de un tal Pepillo, que también llamaba y, oye, no te preocupes, que Pepillo está en esto, tal, que si la gasolinera, que si el de Cataluña, que si la abuela fuma y tal. Al final, pues, joder, decían, la escopeta nacional de Franco, no te preocupes, que esto hablo yo con el ministro y te lo arreglo. Joder, vuelvo por segunda vez, hablando de otra cosa, a hacer un comentario cariñoso, hacia la izquierda mugrosa que nos gobierna, tanto odiar a Franco y reproducen los peores comportamientos de regímenes anteriores, o incluso... El catequismo o impunidad. ¿Impunidad? Impunidad. Me decía una persona muy cercana a mí hace muchos años, hijo, pero era mi padre, claro, con los estudios, con los estudios... No, no, sí, estaba pensada la frase. Con los estudios, ya le he dicho más de una vez, que tiene esta gente, no sabe que les van a pillar. Digo, ¿qué va, papá? Digo, sí, que vamos, no es que no lo sepan. Es que la sensación de impunidad y de prepotencia es tan grande que no imaginan que se vayan a atrever a terminar haciéndole subir las escaleras, entonces, la calle García Gutiérrez, que ahora ya no va por allí, creo, de la audiencia nacional. Pero como tú dices, nos quedamos con esa idea. O sea, estamos conociendo, con perdón, a estas horas de la noche, la puntita, la puntita. Miedo, vamos, miedo me da, ojalá salga toda la mierda y toda la basura que tenga esta gente debajo de las alfombras. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Por higiene democrática, cuando venís. Ojalá que sí. Marcos Ondarra, periodista, cronista político y analista de The Objective. Mi más sincera y mi más cordial enhorabuena. Y seguid así, que lo hacéis muy bien. Y, como siempre digo, la labor del buen periodismo pues es incomodar al poder. No ir de pesebreros y de palangareros por unas tertulias por 150 euros con los que te compran para chuparle, para, perdón, para pasarle la mano por el lomo al poder porque eso es propaganda. Periodismo, por ejemplo, es lo que están haciendo Marcos Ondarra y todos los buenos compañeros de The Objective. Te envío un abrazo, Marcos. Cuídate. Se vive mejor como propagandista, pero yo creo que es más intiguo. Muchas gracias, Tony Único. Y un abrazo a todos los colaboradores. Un abrazo, Marcos.